Música Todavía no comenzamos el invierno pero ya hemos tenido un otoño bastante lluvioso, ni hablar. Tres semanas seguidas con sistemas frontales, lluvia, viento y cuando llueve también esto genera algunos inconvenientes con el alcantarillado, ya lo hemos conversado en más de una oportunidad, de eso queremos adentrarnos precisamente con Sebastián Fébrez quien es el gerente general de Surales, excesal para quienes todavía no conocen bien la marca de la sanitaria de aquí de la región de Los Lagos. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para darle este inicio a la temporada de invierno que todavía no parte. Temporada de lluvias como temporada también de rebalses dentro de las alcantarillas, ¿no? Bueno, nuestro objetivo siempre ha sido minimizar y controlar de la mejor forma ese tipo de inconvenientes. Recordar obviamente que nosotros como empresa de agua y saneamiento no somos los responsables del sistema de recolección de agua lluvia, esto es de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y del MINBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según la ley, pero nosotros nos vemos enfrentados a este problema, se incorpora irregularmente el agua y lluvias, tanto por la propiedad privada como a través de la propiedad pública y genera que el sistema colapse, ¿cierto? y con los efectos indeseados, pero nosotros justamente comunicando esto para ser consciente a toda la gente a través de inversiones que hemos desarrollado, como los estanques de tormenta que construimos en Puerto Vara. ¿Cómo ha funcionado efectivamente este año? Y que justamente Puerto Vara ha tenido varios episodios ahí con viento y con lluvia. Sí, el año pasado, bueno, hicimos la inauguración de estos estanques y evitaron 400.000 litros de descargas, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa cada vez que el sistema empieza a funcionar? Colapsa el alcantarillado, ¿cierto? Y lo que hacen los estanques es que funcionan como un pulmón, que esto se llena, ¿cierto? En vez de que vaya hacia el lago de la descarga, el estanque se llena y después que pasa el episodio de precipitación intensa, enviamos estas aguas mixtas, que es aguas servidas más aguas lluvias, a nuestra planta de tratamiento. ¿Y esta hora no ha habido un episodio en que supere la cantidad de resistencia o de capacidad del estanque? Sí, sí, hemos tenido y, bueno, cada uno de estos episodios son comunicados al momento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Municipalidad, a la Directe Mar, tal como está establecido en todos los protocolos. Y, bueno, esto está autorizado por las diferentes autoridades porque el sistema colapsa. Y esto no pasa solo en Chile, ¿eh? O sea, también eso es bueno ponerlo sobre la mesa. Este es un problema que pasa en todos lados del mundo porque ningún sistema puede estar dimensionado para todo episodio, ¿cierto? Y en estos episodios concentrados de lluvia que hay, de 40 milímetros en dos horas, como estamos viendo con estos temporales que hemos tenido en la región, no hay sistema que sea capaz de aguantar ese tipo de situaciones. Aunque el país se pusiera con un plan de inversiones en infraestructura de aguas lluvias en la región de Los Lagos, seríamos capaces de dimensionar infraestructura para esa envergadura de eventos. Claro, porque para la gente la ley es una cosa, sin duda, y eso es así. Pero la percepción muchas veces es otra. Para la gente, todo lo que tenga que ver con agua es de la empresa sanitaria. Así es. Depende del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda, ya eso es hilar fino y probablemente es lo que tú dices en términos legales. Pero para la gente, todo lo que pasa a ser alcantarillado y, por ende, todo lo que pasa por una alcantarilla o va evacuado al lago o va evacuado a cualquier sistema, es de responsabilidad de ustedes. ¿Cómo se delimita eso mientras no haya una, efectivamente, capacidad de recolección de aguas lluvias? Aunque parezca curioso, en la parte más lluviosa de Chile no hay ese sistema. Bueno, la delimitación está clara. Nosotros entendemos nuestro rol en esto, ¿cierto? Nuestro rol, dado que somos nosotros los que recibimos gran parte de este problema, nosotros hemos tomado un rol articulador de la solución. Voy a poner dos ejemplos en donde hemos tomado un rol protagonista. El primero, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios firmamos un acuerdo de intenciones para trabajar en una solución a este problema. Porque lo que falta acá es poner la pelota en el suelo y analizar de dónde se incorpora, por dónde ingresa el agua lluvia en el sistema de alcantarillado y en eso estamos trabajando. Vamos a tener resultados en el primer trimestre del próximo año y se está trabajando en vías de solución a esto en conjunto con el regulador de la empresa de agua, lo cual yo considero que es un hito importante. Y esto lo firmamos en marzo del año pasado. Iniciamos los trabajos durante este año. Otro, el segundo ejemplo que quería comentarte. Estos días firmamos esta semana un acuerdo, un convenio de colaboración con el Minbu y con el Serviu, acá en la región de Los Lagos, que está enfocado en el plan de emergencia habitacional, pero incorporamos dentro de este trabajo un requerimiento para las nuevas viviendas que se construyen en la región. Nosotros necesitamos, en el fondo, no solo que lo actual se adapte a este escenario, sino también que la construcción de viviendas futuras. Entonces, en esta región, a diferencia de otras, se requiere que cada proyecto habitacional incorpore una solución de qué es lo que va a hacer con las aguas lluvias que van a generarse producto de la impermeabilización de ese suelo. Entonces, esos dos ejemplos son de cómo... Y esas soluciones, perdón, la primera, ¿por dónde pasa? Porque, claro, la solución final, que es tener todo un recolector de aguas lluvias en su nación cara y extensa en el tiempo. Una solución rápida, ¿cuál sería? Hay soluciones intermedias que se pueden adoptar y que no son extremadamente caras y que buscan mitigar los impactos más importantes que puede tener este problema. Y nosotros pensamos que los estanques de tormenta son un buen ejemplo de cómo mitigar el problema mientras se construyen grandes proyectos de drenaje urbano en las ciudades. Los estanques de tormenta nosotros pensamos que son una buena alternativa de corto plazo para minimizar el impacto ambiental que tiene este problema. Y los nuevos proyectos, ¿cuál es la solución? Porque, claro, acá en el sur del país es muy normal que la canaleta que usted tiene en su casa, con la bajada de agua, vaya directamente a la alcantarilla. Esa ha sido la forma de construir, incluso, que ustedes dicen, claro, no está en la norma, pero es como se entrega a los conjuntos habitacionales habitualmente, ya sean sociales o privados. Bueno, nosotros en esto, en el convenio que firmamos, lo que establecemos es que nosotros entregamos diseños de proyectos de cómo se dimensionan estos sistemas. Por lo tanto, cada proyecto habitacional nuevo tiene que presentar un proyecto acorde a estos dimensionamientos y significa que tiene que tener una solución para transportar las aguas lluvias que se recolecten a través de su techo, por ejemplo, hacia algún cuerpo natural de aguas. Y que no vaya, por ende, al alcantarillado. Al alcantarillado, no vaya a la cámara que tiene habitualmente la casa en la entrada. O que se conecte con algún ducto, porque hay algunos ductos, ¿cierto? No es que no hay nada, hay muy poco, pero hay algunas conducciones que van a transportar aguas lluvias y lo que se busca es que exista una vía de evacuación diferente del alcantarillado. Perfecto. O sea, se vislumbran soluciones que pueden ser a corto y mediano plazo y que no sean la que siempre se dice. Que hay que esperar que se tenga efectivamente todo un sistema de recolección de aguas lluvias que es muy caro, muy lento y que depende de muchos ministerios y depende además de muchos presupuestos distintos. Claro, depende con los proyectos futuros. Esta es nuestra vía, ¿cierto? Hay mucho construido que hay que solucionar y nuestro trabajo con la superintendencia está centrado en eso. En entender por dónde principalmente se genera el problema y trabajar en vías de solución para ese problema. ¿Y han determinado por dónde se genera efectivamente? O sea, es que se sabe por dónde ingresa. Lo que no se sabe es cuánto ingresa por cada uno de los lugares. Por ejemplo, la propiedad privada, nosotros como empresa no tenemos capacidad para intervenir dentro de la propiedad privada. La medición del consumo de agua, ¿cierto? Con lo que uno paga la cuenta, se hace con el medidor de agua potable de la casa. No hay una medición de la descarga que llega al alcantarillado, ¿cierto? Se hace un ejercicio y se dice, oye, lo que entra por agua potable es lo que sale multiplicado por un factor que normalmente es el 80 o el 90%. Pero en nuestro caso, esto es absolutamente distinto. Nosotros en invierno, en episodio de precipitación, subimos a cuatro veces lo que producimos de agua potable es lo que nos llega a nuestro sistema. Eso significa que un componente está ingresando de la propiedad privada y nosotros no tenemos cómo intervenir. ¿Qué otro componente hay? A través de nuestras redes, ¿cierto? Que producto de las infiltraciones que se producen en el suelo se genera incorporación de agua lluvia a través de nuestras tuberías. Pero si es que no hay un estándar distinto de tuberías para la zona sur del país porque aquí llueve es diferente que en Antofagasta o en Arica, ¿cierto? Significa que probablemente esta zona tendrá que tener un estándar distinto de tuberías de lo que tiene que exigirse en la zona norte del país. Entonces, en eso estamos trabajando. Hay países... Perdón, ¿y hoy día el estándar es el mismo para Arica que para Puerto Bón? Sí, en materialidad estoy hablando de las tuberías. Curioso por decirlo menos porque no hay que ser un ingeniero para darse cuenta que la lluvia que cae en Arica, en Antofagasta, en Iquique es muy distinta a la que cae en Valdivia, en Osorno, en Puerto Bón. Claro, nuestras tuberías están sufriendo un esfuerzo diferente, digamos, desde el terreno de lo que sufre una tubería que no tiene agua infiltrada en el subsuelo. O sea, está en todo lado de este convenio justamente con el Ministerio de Vivienda. Históricamente se ha criticado a la empresa Esan antiguamente, todavía yo creo que no hay crítica aquí a Surales porque está muy nueva, digamos, pero hay que muchos proyectos sociales en muchas ciudades del sur de Chile y en diferentes localidades también van más rápido que las redes y en muchas oportunidades no se puede construir porque efectivamente no hay factibilidad de agua potable o de alcantarillado. ¿En qué beneficia o cómo se evita eso a través de este convenio, por ejemplo? Sí, hay un tema que lo hemos comentado en otras conversaciones también que tiene que ver con yo diría que es una creencia, un mito de que muchas veces la empresa sanitaria es la que retrasa el proceso al menos eso dicen desde muchas veces desde las constructoras, desde el propio sistema. Nuestro proceso de factibilidad para que lo pongamos en perspectiva un proyecto inmobiliario puede tardar años nuestro proceso de factibilidad tenemos por normativa un plazo de 20 días hábiles o sea, lo que quiero decir con esto es que nuestro plazo de respuesta a una factibilidad es insignificante comparado con el plazo de ejecución de un proyecto inmobiliario pero lo que se confunde muchas veces con las factibilidades o con la ampliación de territorio es que se piensa que somos nosotros como empresa los que estamos retrasando esas aprobaciones cuando en verdad muchas veces lo que hay que hacer es cumplir con una serie de requisitos que no definimos nosotros que lo define el regulador y tenemos que cumplirlo nos tienen que entregar los planos el ancho de pasaje el catastro los títulos de dominio y cuando no se entrega todo eso nosotros no podemos entregar una factibilidad porque al día siguiente tenemos un problema regulatorio entonces dicho esto eso es marco conceptual digamos general del proceso pero con este convenio en particular lo que nosotros nos comprometemos es a trabajar en conjunto con la autoridad que está visualizando en este caso el plan de emergencia habitacional y podemos priorizar y trabajar de forma coordinada para darle celeridad a esos proyectos porque muchas veces nosotros vamos viendo esto que nos ingresa un proyecto nos ingresa otro por goteo entonces lo que permite esto es que trabajemos en conjunto alineados con el plan de emergencia habitacional del gobierno y que podamos darle celeridad a ese paquete de proyectos sociales lo comentaba nuestro gerente de planificación y regulación en la ceremonia de inauguración ya hemos evaluado 10.000 proyectos perdón 10.000 viviendas de un total de 14.000 que tiene el plan de emergencia habitacional en la región de Los Lagos o sea eso es para dar una magnitud en el fondo del trabajo que se está haciendo en conjunto y bueno aún queda mucho trabajo por delante pero si trabajamos en conjunto esto va a fluir de mejor manera ahora parece ese pero grullo pero por qué no se hizo antes entendiendo que está este problema históricamente bueno eso yo creo que responde a que muchas veces yo pienso que esto no solo pasa en nuestro sector se trabaja de forma descoordinada con no tan buena comunicación nosotros desde el año principios del año pasado sin este convenio el convenio formaliza algo que ya veníamos trabajando esto no es que vamos a empezar a trabajar desde esta semana de esa forma se estableció una mesa de trabajo liderada por el gobernador regional con el Ceremi de Minbu con el Serviu nosotros en la mesa y empezamos a pensar de qué forma podíamos articular esto de mejor forma así que hay trabajo desde antes y esto pasa yo creo mucho que hay esfuerzos que están dispersos y que no nos ponemos de acuerdo en cómo trabajar en conjunto y eso es lo que nosotros estamos buscando y me voy al tema de la marca ese es nuestro espíritu de marca nosotros queremos ser un articulador de soluciones que vayan en beneficio de la comunidad y este es otro ejemplo de ese trabajo bien pues y ya para cerrar bueno hace unos días atrás veíamos ya hace unas semanas diría yo la reinauguración de la famosa planta de Caipulli en Osorno para la gente que nos ve ahí recordemos todo el proceso que se vivió bien bien complejo para esta comunidad con más de 10 días de 10 días sin agua a propósito de un error humano que hubo en esa planta con lo que se inauguró con la nueva tecnología con la modernización etcétera etcétera es muy poco probable es casi imposible que ocurra un hecho como el que sucedió años atrás eso no se va a volver a repetir y bueno las inversiones que hicimos son el reflejo del compromiso que tiene nuestra empresa con que algo así no se vuelva a repetir son más de 9.500 millones de pesos que invertimos en la planta en tecnología de punta lo dijo el superintendente de servicios sanitarios en la ceremonia de inauguración esta planta ya se transformó en emblemática yo creo que es de las plantas más conocidas en Chile no solo acá en el sur por el nombre y por lo que ocurrió digamos probablemente pero nosotros estamos tranquilos y enfocados en hacia adelante abrir esta planta a la comunidad es algo que estamos trabajando con nuestro equipo de comunidades para que la visiten la vean es súper importante para nosotros mostrar el estado en que está la planta ¿qué fue lo que se cambió en estricto riesgo? claro una inversión millonaria pero ¿qué fue lo que cambió de lo que había antes? muchos componentes en primer lugar la planta hoy día tiene sensores de hidrocarburos en la captación o sea eso está conectado a nuestro centro de control si es que hay algún hidrocarburo que ingresa a la planta se levanta una alerta que la ve la gente en la planta en nuestro centro de control ubicado en Puerto Montt se bloquea el acceso del agua hacia la planta ya estoy hablando solo de automatismo se renovó todo el sistema eléctrico de la planta se duplicó sistemas de bombeo en la captación ya tenemos una captación que está en el río y otra que viene a través de dos pozos que tiene el sistema de captación de agua potable no solo ya se está sacando agua del río se saca el agua del río pero a través de dos sistemas ya y eso nos da flexibilidad operativa porque el cambio climático aquí también hace su efecto cierto en verano el nivel del río baja eso nos complicaba con una de las dos captaciones que teníamos se amplió la capacidad perdón y en el invierno con o sin cambio climático llueve bastante en esta zona y el río rabo venía turbio con mucha tierra digamos y eso me imagino también generaba problemas si de todas maneras bueno ampliamos la capacidad de filtración de la planta la planta antes era capaz de producir 360 litros por segundo a veces no esta cifra pero 360 litros por segundo botella de litro pasando cada segundo de producción de agua potable ampliamos 60 litros por segundo ya o sea un sexto de la capacidad aumentamos la planta hoy tiene una capacidad de 420 litros por segundo eso implica una nueva unidad de filtración ya un sistema de bombeo para que sea capaz de bombear esa agua hacia la ciudad ozorno así que eso en términos generales refleja los 9500 millones de pesos la tecnología que se colocó porque claro la caricatura para la gente que no son no nos está viendo probablemente se acordará que esto fue de un caballero que manualmente echaba anda en la planta y dejó un allí estanque de combustible de petróleo que tenía que estar cargando y quedó rebalsando porque aparentemente se olvidó y salió el combustible toda la noche pero era una persona la que hacía eso y dependía de su memoria no de un sensor no de un computador no de una central monitoreada bueno lo comentó también el superintendente la estructura el generador está ubicado en otro lugar porque esto cambió muchas normativas no solo del sector sanitario también del sector eléctrico de donde se puede ubicar un grupo generador porque las plantas necesitan tener un grupo electrógeno de respaldo cuando tenemos cortes de energía nosotros no podemos cortar el agua porque tenemos un corte de energía así que nosotros en general quedamos muy contentos con la ceremonia en particular con cómo está la planta con las palabras de las autoridades que reconocían el trabajo hecho el reflejo de la nueva compañía lo dijo el alcalde lo dijo el gobernador lo dijo la delegada presidencial el superintendente y eso para nosotros es súper importante y además contamos con la presencia de vecinos y vecinas de Osorno un beso hasta la próxima oportunidad muchas gracias hablamos de varios temas justamente todos relacionados evidentemente a lo que significa la distribución del agua potable que llega cuando usted abre la llave se acuerda probablemente de la empresa sanitaria hasta hace unas semanas atrás esa hoy día es Suralis y clave está con todas estas mejoras también que se están desarrollando acá tanto en la región de los ríos como en la región de los lagos donde ellos tienen su capacidad de ejercicio o tienen su ejercicio formal se hacen febres el gerente general y nosotros le decimos a ustedes gracias hasta cualquier instante por supuesto siempre a través de las pantallas de Vértice TV la televisión regional hasta luego ¡Gracias!